Yo soy Juli Triago, mi querida Juli, que regia. Muchas gracias, Mónica. Mamita, quiero preguntarte algo. Dímelo. Hay de cierto que estaba circulando un video junto a Paola Farías, aclarando o recordando cierto incidente de Gabriela Pazmiño. ¿Para ti, Gabriela Pazmiño, la consideras una presentadora demasiado imprudente? Cri, cri. Yo no sé por qué la gente incita al odio, o por qué la gente arma una novela en donde no hay. Yo tengo una cuenta privada de apenas 5.000 seguidores, porque yo no vivo de los seguidores. A Paola Farías tuve el agrado de conocerla recién anoche. No la conocía más que por la pantalla. Entonces tuvimos una conversación y vimos que teníamos como que afinidad. Pero no por ese tema. Se hizo un video desde mi cuenta, el cual lo agarraron atrevidamente, porque eso no se puede hacer, porque es privada. Al día siguiente amanecí ya con el montón de atacados, con el montón de sufridores, con el montón de comentarios negativos, con el montón de insultos, pero falta la contrapregunta. ¿Me interesa? ¿Te interesa, Yul? Obvio no. Ninguno de ellos genera ingresos en mi vida. Entonces, para salir de la televisión, uno tiene que prepararse para mantenerse de otra cosa. Y yo ya estoy preparada y me mantengo de otras cosas. O sea, no ando buscando cámara, porque es lo primero que van a decir. ¡Ay! Viene de Manaví, anda buscando cámara, se quiere agarrarse para hacerse famosa. Por Dios, dejen de vender esos títulos amarillistas. ¿Qué más hablaste con las parías? Cuéntame. Cosas de mujeres, como que somos independientes, luchadoras, que no necesitamos de un hombre, y que preferimos tener, bueno, lo personal, maridos puertas afuera. ¡Qué! ¡Soltar así, sola nunca! Algo así. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.